Gracias. 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 Yo tengo tuve. Yo tengo que higherla... Yo tengo tuve la cara. Ya, pero no puedo. No puedo. Lo debo ya. Ya. ¿Vale a disparar? ¿Vale a disparar? ¿Vale a disparar? Es una buena... Queda el cine. Ok. ¡Gracias! 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 manito uno tiene que ver ¡ KL Gracias, Cristina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!